... ... ... ... ... ... ... ¡No, no, no! ¡Tranco, hey! ¡Ez parzito algo! Xantile a Irizabalde. ¡Ostia, costa ha ido a salir! ¡Galería iran toetizo, eh! Bueno, individuo... ¡Ostia, he salido, eh! Ni gustad eztaguetela, esta... ...zeindana, eskotan. Kostad eztaguet. Bueno, hodau y urte hauzket, azpeiti... azpeiti harran, eskotan... ...guztiz nere herri, sentitzez denarren, e bueno... Bueno, hemen bizit naiz, hemen... ...hemen azit naiz. Eta... Eta jo, eztaguet bilatzen... Etengabien bilatzen nahi da... ...norroa nahi zela jau nuke, eztaguet... Ustia, komplikado da, eh? Zei no, ustia nahi zela. Ni uste ente oso ni nahi zela. Bai... Simple... Duna ez simple... Bada dola salto bat... Azte naiz zela herriko... Antzarkita yerrien, anleitzola izolakin. Eta ordundik aurrela... Mundu ati irikitzea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puf! Madre mía. ¡Puf! ¡Satiron! ¡Satiron! Errudune gaube die. Madre mía. ¡Gracias! ¡Satiron! Casualidad de zabijatzea... ...eskolan. Eta... ...ba, enperraunitzen... ...baleteko puntu aken bernitula. Eta hola, ba, dantzaientzat... ...dantzaientzat antolauzan... ...zea bat... ...taller bat puntana. Eta etzi beren parte hartzen utzi nahi... ...porque, karo, en un sekula... ...dantza klasiko ikin, eta en un... ...segula zerrein. Eta aparte mutilek ez tebe... ...ezo menn debe... ...punta egiten. Eta... Eta desa... Diré... ...tepor que bakutsín... ...emagino, será mi imáteit. Eta desa interparece... ...a mi seitea acá medio. Seire ¡Oh, en Soviet a開an! ...data bien! ¡Sey! y 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